Muy buenas maquetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Zoo Evolution Estamos en mi queridísimo Zoo, que la verdad que está cogiendo forma poquito a poquito, parece que no, pero Cuesta, cuesta, pero estamos dándole muchísima caña De verdad, el episodio anterior también tuvo mucho apoyo, lo cual agradezco un montón Y nada, vamos a continuar a partir de aquí El último vídeo fue, además, no sé si fue el último o el anterior, ya no lo he perdido, no lo sé Pero vamos, creo que fue directo, sí, fue directo Y hicimos el tema de las tortugas, ¿vale? Estuve fusionando tortugas, mira que bien se lo pasan, de verdad, es que es increíble Vamos a recoger esto por aquí He puesto un montón de cosas también fuera de cámara, he intentado avanzar, como veis estoy a nivel 23 Tengo 233.000 monedas Tengo muy poquitos tickets, solo 17, pero he guardado algo de comida ¿Por qué? Porque hoy me gustaría poder fusionar a otro animal, ¿vale? Me centré mucho en la tortuga porque obviamente Si queremos, digamos, ver varias evoluciones Bueno, evoluciones, fusiones mejor dicho Pues tenía que centrarme en un animal, ¿no? Y fue la tortuga porque, oye, me hacía gracia y porque era de los primeros que tuve Pero, uy, ojito, quitamos esto Un momentito, vamos a pillar por aquí Ahí estamos, que si no, no es productivo, ¿sabes? Si no lo recojo, no produce Pues eso Entonces, me centré en la tortuga Que como veis, voy a hacer un zoom por aquí Ahí lo tenemos Increíble, me encanta cuando hago zoom, ¿sabes? Porque veo a las personitas, como caminan Lo veo todo mucho mejor Mira de mí qué me se lo pasa a las tortugas Qué me se lo pasan, ¿eh? Están como, están como, como en su casa Es que están en su casa Pues bueno, aquí tengo a la cebra Que también fue uno de los últimos fichajes Que, por cierto, a veces como que se engorila Empieza a pegar así como patadas A ver si lo hace ahora Vamos, pega una patada para mí Para los suscriptores Hay unas pataditas, anda, crack ¿Cómo? Voy a ponerle nombre a la cebra La voy a llamar... No sé Blanquita O yo qué sé, como la voy a... Macho, ahora no me hace ni caso Bueno, en fin He colocado algunas estatuas Mira, mira, mira ¿Veis? Está, está, está engorilada Es que le gusta demostrar, ¿sabes? Que ella es fuerte y poderosa Tengo por aquí Bueno, lo de aquí arriba ya lo visteis Los zorros Que los pillé también en el directo Creo que fue Aquí he puesto extintores He puesto algunas cositas del tema de seguridad Porque era una de las... Bueno, una de las... Ya lo diré Bueno, de las notificaciones que salen aquí, ¿vale? Eh... El mono Me gustaría cogerle una pareja Pero de momento no puedo A no ser que me salga en un... En un regalito, ¿vale? Que aún no puedo tampoco cogerlos Pues bueno Tortugas Como veis tengo una... Eh... Morada A nivel, digamos Fusionada una vez Y la verde clarita Fusionada dos veces O sea Morada con morada Que esto La verdad que es chetadísimo Porque ya requiere un montón de comida Un montón de dinero Es increíble, ¿sabes? Pero bueno, en fin Ya que estamos Vamos a recoger por aquí Y me quedaría otra tortuga No lo voy a hacer hoy Porque supone muchísimo Necesito cuatro tortugas En el mismo recinto Y eso no puedo hacerlo Hasta... No puedo hacerlo Eh... Yo soy así Eh... A ver, vamos a alejar un poquito la imagen Ahí está Tenemos que venir aquí al centro médico, digamos Hasta que... No, 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 no Ay, Dios mío Casi compro animal extra de jungla Madre mía Suerte que no ha funcionado Eh... ¿Dónde está? Ah, sí, sí, sí Es el de jungla Precisamente es el que quiero Pero no lo quiero coger ahora Esto es lo que tengo que desbloquear Para poder tener cuatro tortugas Porque son obligatorias Sí o sí Si quiero Digamos que Fusionarlas Eh... Para así fusionar las lilas Y luego Fusionar lado verde Bueno, yo me entiendo ¿Sabes? Es un poquito lioso Pero bueno En fin Que tengo que dejarme 200.000 Y como que ahora mismo Es un poquito locura Voy a bajarme un poco el volumen, macho Porque es que tengo esto Siempre lo tengo súper alto, ¿no? Yo no me lo explico A ver, vamos a recoger Dinerito por aquí Entonces Hoy quiero fusionar A los linces Solo tengo uno Así que voy a pillar otro Vamos a hacer una pasadita Recogiendo todo el dinero Por cierto Que me puede venir muy bien Así como extra Vale, aquí nada El oso polar también La verdad me encanta, tío Solamente hay uno Pero produce un montón, eh Es una burrada, tío Y la cebra Mira como Está como loca, tío Es una cebra loca Vale, ok ¿Qué más? Que no hayáis visto La estatuilla esta de, de la, de la tortuga Que también queda muy guapa La planta esta que también es una de las últimas Y también da bastante porcentaje, digamos Tres y pico Y luego el edificio que he estrenado hace nada Justo antes de empezar a grabar, ¿vale? Bueno, hace un ratito Y, eh, de investigación en laboratorio Y le he dado a investigar, eh, esto que veis aquí, ¿vale? Porque aumenta un 15% la producción de hábitats en bosque Y le queda casi una hora Así que no pienso adelantarlo Paso de gastarme tickets en esto No, no quiero Muchas gracias, crack Entonces, por aquí la mensajería Eh, no tengo nada Básicamente no puedo hacer nada Así que Uy, mira mis dos estatuitas de ciervo Y la verdad es que es tanto guapa, chaval Me encantaría que me dijierais en los comentarios ¿Qué animal habéis fusionado vosotros? O ¿qué animal? El más raro que hayáis fusionado O no sé, alguno guapo así Y también me estáis pasando pantallazos por Twitter Lo cual agradezco también un montón Porque me mola, ¿no? Me mola ver, pues, todo lo que vais haciendo A veces me paseo por otros zoos A ver qué es lo que hace la gente Y hace auténticas burradas, eh O sea, he visto locuras Pero gente a nivel ciento y pico Una locura, vamos, una locura Así que vamos a pillar nuestro lince Esto de entrada Eh, lince, lince, lince Me dijisteis el tema del oso Que da bastante, es cierto Pero, no sé Quiero hacer algo atípico, ¿no? Y yo de momento por ahí no he encontrado nunca Pues el lince, digamos, mejorado Eh, y fusionado, ¿no? Para verlo así como en tono morado Que estaría todo guapo Así que compramos otro lince Ahí está, está carillo El lince, la verdad Pero es que es súper exótico, tío Es la clave, macho Vale Mira qué guapos, tío Es que es un dupe de guapos los linces Malan un montón Son como gatos Bueno, sí Son como gatos salvajes, ¿no? En realidad viene a ser algo así Vale, entonces Tengo que subirlos a nivel 20 No sé si la comida que tengo Tengo quince mil O sea, me tendría que dar Tendría que darme, vamos Pero, ¿sabes? Yo no sé Comen mucho, tío Uf, me va a dar pero justísimo, creo, eh Buah, qué va, tío Madre mía, no me va a dar Dios, chaval, cómo come Mira, 160 y pico come ahora No me va a comer A ver, vamos a hacerlo así Más o menos igualado Bah, voy a tener que hacer más comida Sí o sí, vamos Ay, Dios mío Me va a fundir toda la comida el lince Pero bueno Básicamente es lo que quería hacer hoy con vosotros Poder Intentar, pues eso, ¿no? Hacer crecer a Bueno, hacer Crecer a los dos linces Y fusionarlos entre sí Que me parece, pues, algo Guapo, ¿no? Y curiosillo Así que, nada A ver, y además dan bastante También lo agradezco que den tanto Tú, de verdad Eh, no me No me va a llegar, eh No quiero ser, eh Ay, que no me va a llegar Ay, qué justito Vale, nivel 20 tengo a este Ay, Dios mío Ay, mamita No me da No me da por nada, además Ay, por favor Nivel 19 ¿Me da? Ay, qué justito Increíble, increíble, chaval 15.000 de comida Madre mía Sí que me comen estos linces, ¿no? Y parecen pequeñitos, macho Joder, tío 15.000 de comida Se acaban de tragar los linces, eh Así, a lo tonto, ¿sabes? Pues toma, 15.000 de comida Madre mía Espero que os hagáis grandes Y fuertes y poderosos A ver Voy a fusionarlos así del tirón ¿Sabes? Ya, no me la lío más A ver Mmm Fusionar Eh Ahí está Y Aquí viene el paso Vamos a ver Yo todavía no he visto ninguno, eh No he visto ningún lince lila Vamos a verlo ahora mismo Y ahí le damos Vámonos Mira tú, qué guapo Qué guapísimo, tío 5% de la producción Ya lo sabéis Al fusionar Tú, mola muchísimo El lince lila Mira, mira Además tiene un lila como Como radiactivo, ¿no? Como Es un poco extraño Qué guapo, tío Mola mucho Vale, genial Ahí lo tenemos Increíble No, no le des más comida Que me va a dejar seco No le des más comida Anda Que ahora siendo lila Aún come más No, no, no No, gracias No comas más Tú, macho Vale, nivel 24 Perfecto, tío Hemos desbloqueado los peluches La torre de primavera Que esto, ¿qué? Pues no sé Una decoración Un globo de oso polar Y la camiseta de buitre Increíble Dos tickets Que me vienen estupendísimamente Hombre, si tuviese un ticket más Sería la clavísima De hecho Lo vamos a conseguir ahora Diréis, ¿por qué? Ahora lo veréis Porque Primero de todo Antes de nada Necesitamos comida Sí o sí Así que vamos a ir colocando Por aquí unas fresitas ¿Vale? Y por aquí también Venga Para que me dé Un poquito de comida Esto ya es a largo plazo Porque son casi 45 minutos No vamos a estar aquí 45 minutos esperando Ya te lo digo Ya te lo digo yo Entonces Me falta un ticket Para Podemos hacer la misión Para coger un regalito Porque me gustaría Coger un regalo Ahora con vosotros A ver qué animal nos sale Y me encantaría también Poder colocar A un león Me gustaría muchísimo De hecho Podemos colocarlo ya Incluso, ¿eh? Lo coloco ya Espérate Vamos a ver un momentito Esto por aquí Y nos vuelve El edificio de restaurante ¿Vale? Esto nos va a dar Un ticket Como veis aquí De recompensa Y consigue el elemento Ositos de gominola Ah, ositos de gominola Ah, es en el restaurante Esto Ah, bueno Vamos a colocarlo A ver Un restaurante Por favor Eh... ¿Dónde los tienes? Ahí lo tenemos 12.000 Pues no pasa nada Si es que tenemos Y lo voy a colocar Aquí en esta esquina Que no me moleste Ahí está Perfectísimo Es que además Ni he hecho adrede, chaval Ni he hecho adrede Mmm... Sí, así me está bien Total Tampoco necesito No, no Otro restaurante ¿Dónde vas? A ver Alejamos un poquito la cámara Que si no, no veo nada Ok, chicos Pues... Ah, claro Hasta que no se inaugure O no, ya cuenta A ver Ajá, claro Pone inaugura Es que no sabes leer, Mian Vale, pues nada Hasta que no se inaugure Me cago en la leche No vamos a poder conseguir El ticket No pasa nada Eh... Otra cosa que quería enseñaros ¿Vale? Que no sé si a vosotros os pasa Aquí en este edificio De centro de animales Cuando se te desbloquea Eh... ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos, genial Eh... Tú puedes transferir un animal tuyo Digamos Como para No sé si a la gente o qué Y te... Te dan Tú le pones un precio, ¿no? Y te dan dinero Y, eh... A cambio Tú puedes poner por aquí Acogidas Y tú acoges a un animal No sé si es de la gente Creo que es animal de la gente O lo pone en el propio juego La verdad que esto no lo sé muy bien Ya me lo diréis Eh... Pero ¿Qué pasa? Que cada vez que le doy a un animal Me sale esto El animal ya ha sido comprado por otra persona Todo el rato Todo el rato Y actualizo Le doy aquí, digamos Eh... Porque esto digamos que actualiza la lista, ¿no? Le doy Actualizo lista Y a cualquier animal que pique Ya ha sido cogido por otra persona Entonces no lo entiendo, tío No entiendo cómo voy a acoger a nada Si es que no me dejáis No me dejáis acoger Es que yo acogería animales Pero es que no puedo Entonces Eh... Por lo demás Aquí no me queda nada Esto me dice Este buen hombre Me dice Investiga El animal extra de bosque Pero voy a investigar Que yo te cuente Porque es que vale casi 200.000 Y... ¿Sabes, no? Eh... Estoy viendo que me estoy quedando ya sin sitio De hecho Ahora voy a colocar al león Y me voy a quedar sin sitio Sí Oye, por cierto Vamos a hacer aquí un pequeño zoom A nuestro lince Tú que... Mira cómo... Mira cómo juega, tío Míralo, míralo Qué bien se lo pasa, eh Está al lado de... Se ha hecho amigo del oso Son coleguillas Diréis ¿Y por qué has puesto aquí las estatuas de ciervos? Si no están aquí los ciervos Ya lo sé Por cambiar un poco, ¿no? Es un poquito bonito Qué guapo, tío Me mola un montón, eh Así lila Míralo, míralo Está como cazando Molan un montón las animaciones de los animales La verdad que están súper, súper curradas A ver Vamos a alejar un poquito la imagen Ya está bien la tontería Por favor, Dios Cuesta un montón alejar la imagen Eh... Algunos me preguntáis Con qué grabo yo en el ordenador El juego Es un programa, digamos Que te permite, pues eso, ¿no? Tener aplicaciones de móvil En... De Android y tal En el ordenador Y se llama Nox, creo ¿Vale? Nox, no sé qué, no sé cuánto Bueno Pues solo para el que pregunta, ¿vale? Entonces Vamos a ver Quiero colocar Sí Va a ser lo suyo, eh Quiero colocar a... Un león, tío Es que no, no, no Es que no sé Me llama la... Es que además ¿Veis? Está hasta aquí ¿Sabéis? El león es el dios De la selva O de la jungla O de algo Dios, 44.000, ¿vale? Pues al igual no lo pongo, eh Pues al igual no lo pongo Tú vale mucho Bueno, es igual Estamos loquísimos, ¿o no? Lo ponemos Vale, vamos a poner Pero voy a poner un poquito Al lado del oso Sí Al lado del oso Ahí está perfectísimo Mira qué bonito Mira qué cuco Le daría comida Pero es que como no tengo No tengo comida, tío Mira qué guapo, tío Mira qué chiquitín A ver ¿Se puede ampliar más la cámara? Ahí está Qué pequeñito, tío Mira, mira, mira Mira el leoncito, chica Mira cómo... ¿No te gustan los leones? Mira, pero sí Está súper guapo Y aquí en este espacio La cebra está loca, eh Ya te lo cuento En este espacio me molaría Bueno, me molaría, no Colocaré seguramente Cositas decorativas O no sé Porque está bien, ¿no? Ir metiendo entre Entre todos los biomas Pues eso, ¿no? Cosillas así decorativas y tal Le da cierto toque Y además ayuda, ¿no? Al porcentaje de beneficio De los biomas A ver Vamos a ir recogiendo Todo esto por aquí Que la verdad es que No voy nada sobrado de dinero Por cierto Un detalle importante Que el otro día lo vi Y no sé por qué Pasó Pero aquí encima de la entrada Me salió el iconito Para recoger dinero Y me dio un montón Me dio como 20.000 ¿Esto por qué es? ¿Cada cierto tiempo Te da dinero la entrada? ¿O cómo va? Porque no lo he vuelto a ver, eh Solo lo vi una vez Aquí encima de la entrada justo Y no tengo ni idea No sé Así que nada Es que no puedo darle de comer, tío ¿Cuánto me cuesta esto? 9 No, es que paso, macho Tengo por aquí alguna Cosa que podamos hacer Acoge animales Qué simpática Si me dejarais Acogería animales Te lo puedo asegurar, eh A ver Investiga la veterinaria Tú, macho Es que de verdad No, es que estas misiones No me gustan Es que esto es 32 tickets Tío Talmos Locos o qué Vale, no puedo No puedo A ver qué hacemos Porque es que Es que me dice que investigue El de este de la veterinaria Es que no tengo ni dinero Es que cuesta 190.000, chaval 190.000 Increíble, te lo juro Vamos a ver un momentito El tema de decoraciones y tal Porque Yo hablo mucho de la decoración Pero luego no pongo nunca nada Unos banquitos, tío Estaría muy guapo, eh, también Un parque pequeño Oh, mira qué guapa La fuente esta La desbloque Ostras, al nivel 27 Aún me queda, eh La fuente esa mola mucho, tío Y los banquitos estos también ¿Cuánto da esto? Un 2,2% No sé si me daría, eh Para colocarlo Y luego Edificios ¿Hay algo que no haya colocado? Ah Ah, la tienda de souvenirs También la podría colocar O de peluches Pero claro Es que creo que no me va a caber, eh Ah, bueno Aquí sí Aquí en este huequecito Al igual sí que me cabe algo, eh Pues vamos a colocar ¿Qué os parece si coloco algún recinto? Algún recinto de estos Souvenirs Eh Deja que los visitantes Se lleven un recuerdo de tu zoo Y peluches Vale Pues Vamos a poner una tienda de souvenirs Y además Mira, es que Es que Es perfecta Vamos Clavadita Joder, chaval Otras 3 horas y pico Otras 4 horas ahí de espera Me cago en la leche Vale Y por aquí voy a colocar un banquito Para que la gente se siente Porque claro Macho La gente necesita Sentarse un poquito, ¿no? A ver Yo Es normal Es un zoo grande Pues tienen Camina mucho aquí la gente Y oye Pues tendrán que sentarse Oye ¿No se le puede dar la vuelta A las cosas? Estaría bien Que se le pudiese dar la vuelta, eh Vamos a colocar un banquito ahí Y otro banquito aquí ¿Están en un extremo? Pues sí Eso era un poquito inútil Un poquito inútil es eso, Paco Pero bueno, oye ¿Qué se le va a hacer? Vale Entonces Vamos recogiendo más dinerillo Y yo diría que ahora mismo El zoo está Espectacular De hecho ¿Veis que está súper grande ya? Amplié, digamos Todo el lateral Y toda la parte de arriba Pero claro Ahora cada ampliación me cuesta Fijaos La siguiente 80.000 Pero es que la siguiente Seguramente me va a costar 100.000 Es que Es que ¿Por qué todo es tan caro Y me dan tan poco dinero? Y me dan muy poco dinero No sé si a vosotros os pasa No sé qué es lo siguiente Que tengo que subir Para que genere más dinero Es que no sé qué hacer A ver Sí que sé que podría aumentar A ver, ¿dónde está? Esto Animal extra de monta... No Jungla mejorada O la sabana O el polar mejorado Hombre Son 93.000 el polar mejorado Es que es mucho dinero, tío Y tengo dos polares Y de bosque Bosque mejorado Ya está El bosque ya está mejorado Montaña mejorada Jungla Sabana mejorada Hombre, lo tengo todo bastante mejorado, ¿eh? Es que hay mucho dinero Me lo voy a guardar Y lo haré seguramente, ¿vale? Pero cuando consiga más dinerillo Porque no me quiero quedar Yo qué sé Con 20.000 o 30.000 Y luego darme cuenta De que me hace falta dinero Vale, pues chicos Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espectacular Lo que hemos hecho hoy O sea, brutal De verdad Vamos a hacer una última recogida Dios, que hay un montón de dinero aquí Así que vuelvo a producir Y cuando yo me desconecto Y digamos O salgo del juego Pues Es más productivo, ¿no? Digamos que empieza desde cero Y cuando entro Pues ya está a tope Que es lo suyo Vale Esto por aquí Esto por aquí Y ya está Sí, este recogido Este también Vale Las instalaciones no las puedo recoger yo Tengo que esperar a que Se hagan solas Sí o sí Pero bueno, oye Mejor que nada es Vale, chicos Pues por aquí lo voy a dejar Hemos conseguido nuestro lince moradito Está muy guapo, la verdad Mola muchísimo el lince De hecho, vamos a despedirnos Viendo el lince Ahí está Ahí está El lince Y una nueva mascota Un león nuevo Que también está guapísimo Poquito a poquito Les iré dando Compañeros Ya veis que tengo Los últimos que he colocado Los tengo bastante solitarios Por lo tanto Pero bueno Poquito a poquito Porque es que es demasiado dinero Y no tengo bastante Así que nada, chicos Por aquí lo voy a dejar hoy Espero que os haya molado Y nada Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo Con el pequeño like Comentando y compartiendo Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y adiós ¡Gracias!